Radio Sensación y Aldea 100.5 FM Presenta la Santa Eucaristía de hoy Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez Qué alegría volverte a encontrar Un momento de oración por y para la humanidad Que una oración suba hacia ti Señor Como el incienso ante tu altar Que una oración suba hacia ti Señor Como mis manos en suplicación Disponemos nuestro corazón, alma y mente Para este encuentro cercano con el Señor Ante tu presencia, viva en el altar Toda rodilla se ha de doblar Ante tu mirada, mi Rey Celestial Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad Sean bienvenidos hermanos a este domingo Convocados por el Dios de la vida Nos reunimos como asamblea santa El Señor nos recuerda que hay que limpiar el corazón Templo del Espíritu Limpiar nuestras motivaciones y deseos Con frecuencia caemos en la tentación de hablar bien o de observar las normas externas Pero nuestro corazón está lejos de él Nuestra fe no consiste en palabras o en un cumplimiento exterior Sino en la acogida de la palabra de Dios en nuestro corazón Esta celebración es una invitación a vivir nuestra fe De pie iniciemos la eucaristía Entonando el canto de entrada Recibimos a quien preside la celebración Venir los hambrientos Venir los cansados Venir a la fiesta de su pan Venir los hambrientos Venir los cansados Venir a la fiesta de su pan En su nombre nos hemos reunido Su palabra es fuente de verdad Un amo nuestras luces Un temo en nuestras manos Venir a la fiesta de su pan Venir los hambrientos Venir los sangrientos Venir los cansados Venir a la fiesta de su pan Venid los hambrientos, venid los cansados Venid a la fiesta de su pan El domingo nos hemos reunido Es la fiesta de tu comunidad Unid los corazones, unamos nuestras manos Venid a la fiesta de su pan Venid los hambrientos, venid los cansados Venid a la fiesta de su pan Venid los hambrientos, venid los cansados Venid a la fiesta de su pan Venid juntos a la asamblea Vamos a celebrar Un pan y un vino nuevo de amor Nuestra fraternidad Junta en nuestras manos, junta en nuestras vidas En la fiesta ya es la luz Junta en nuestras voces Para celebrarlo es nuestro amigo Jesús Junta en nuestras manos, junta en nuestras vidas En la fiesta ya es la luz Junta en nuestras voces Junta en nuestras manos, junta en nuestras vidas En la fiesta ya es la luz Junta en nuestras voces Para celebrarlo es nuestro amigo Jesús Junta en nuestro amigo Jesús Junta en nuestras manos, junta en nuestras vidas En la fiesta ya es la luz Junta en nuestras voces Junta en nuestras manos, junta en nuestras manos, junta en nuestras vidas Pedimos a la divina providencia Pedimos a la divina providencia por cada una de nuestras necesidades También para que el Señor provea siempre Saludamos a todos aquellos hermanos que nos acompañan también a través de los medios de comunicación La televisión, la radio, las redes sociales Y les ponemos delante del Señor y encomendamos sus intenciones Para celebrar dignamente reconozcamos con humildad nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos Señor Tú nos das agua viva Señor, ten piedad Kiriel, 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 Eleison Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, 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 Eleison Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Tú nos das vida eterna Señor, ten piedad Kiriel, 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 Eleison Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor, Señor igual Señor Dios, Padre todopoderoso Señor Dios, Padre humo Hijo del Padre, tu que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras públicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conserves. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo, y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este discurso, Moisés exhorta al pueblo al cumplimiento de la ley. En esta obediencia, responsable y fiel, está la verdadera sabiduría. La ley es expresión de la cercanía de Dios a su pueblo, y forma parte de la alianza. Escuchemos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica, y puedas así vivir, y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como los está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nos pide cumplir su voluntad Ahora, junto al salmista respondemos cantando ¿Quién será? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El que procede honradamente y obra con justicia El que procede honradamente y obra con justicia El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura Y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? La carta de Santiago es un conjunto de consejos prácticos El apóstol nos dice que la palabra de Dios requiere una aceptación práctica y vivida La fe tiene que ser manifestada en obras de caridad En amor y servicio a los demás Escuchemos De la carta del apóstol Santiago Hermanos Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto Del Creador de la luz En quien no hay ni cambios ni sombras Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad Para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes Y es capaz de salvarlos Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla Engañándose a ustedes mismos La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre Consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y en guardarse de este mundo corrompido Palabra de Dios Te alabamos, Señor Jesús Jesús Denunció la actitud de los fariseos Que prefirieron un cumplimiento externo de la ley En vez de un cambio real del corazón Perdiendo así lo esencial de la ley Y dándole importancia a lo exterior o material Antes de escuchar este mensaje Cantemos el Aleluya Puesto de pie Por su propia voluntad El Padre nos engendró por medio del Evangelio Para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marco ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abulaciones Y observan muchas otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas Cuando escribió Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden Porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después, Jesús llamó a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios Las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria y honor a mi Señor Jesús ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Queridos hermanos Hoy en torno a la liturgia de la palabra Queda muy de manifiesto precisamente El tema de la pureza ritual El poder vivir de cara a Dios cumpliendo los mandamientos Y en la actualidad Nos podrían parecer exagerados Los más de 600 mandatos de la ley Que tenía el pueblo judío En aquel momento en que Jesús está en medio de ellos Y nos sale el juicio de decir Claro, se quedaban en las apariencias Por cumplir esto, cumplir lo otro Porque así lo mandaba la ley Y a raíz de esto En el Evangelio Nos encontramos con que Los fariseos Van y le preguntan a Jesús ¿Por qué sus discípulos comen con las manos impuras? Y Si pensamos un poco Actualmente nuestro código penal Tiene muchísimas más leyes que cumplir Que 600 Y todos son leyes E inclusive la misma ley Está para poner orden en la vida social Debemos de hacer esto, 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 esto Y las leyes Nos van dictando El modo de obrar socialmente Hay normas y leyes Para vivir en la comunidad Normas y leyes en la ciudad Para ir en la carretera Para adquirir determinados servicios Y todos los hacemos Y a veces quizás nos podrán gustar más, menos Pero estamos sometidos A normas y leyes Pero también está el otro aspecto De Cómo La ley civil Digámoslo así Que engloba todas las leyes Para el ordenamiento social Ayudan Al desarrollo de la misma sociedad Pero también la ley moral Esa ley Que tenemos inscrita en el corazón Y que sabemos De forma natural Lo que está bien Y lo que está mal Y nos han enseñado también Por medio de la doctrina cristiana A saber Tener unos principios Que nos ayuden A mejorar Esa ley civil Pero Viendo esos dos aspectos De ley civil Ley moral También Nos encontramos Con aquella situación De Buscar la pureza La pureza ritual Propiamente dicha Que podría llevarnos Únicamente A quedarnos A quedarnos En cumplir Determinados Aspectos De la ley E inclusive Dentro de la misma vida De la iglesia Bueno Está mandado Que vayamos El domingo A misa Pues vamos A misa El domingo Hay que confesarse Una vez al año Pues me confieso Una vez al año Hay que recibir La sagrada comunión Por lo menos Una vez al año Por pascua Bueno Voy a comulgar Me voy a confesar Y voy a comulgar Está bien Pero nosotros Como cristianos No podemos Irnos a lo mínimo Porque está mandado Porque me lo pide Y quedarnos En exterioridades Y dar Un siguiente paso Y Jesús Es incisivo Porque a veces Preocupándonos De cumplir Lo exterior Nos olvidamos De que el Señor Mira el corazón Y conoce Y escruta Los corazones Y cuando nosotros Únicamente Nos quedamos Con el mínimo Nos olvidamos Que estamos Bajo la mirada De Dios Que es misericordioso Pero que también Es justo Y nos olvidamos De vivir La justicia De buscar La verdad De actuar Con rectitud De ser honrados De actuar De actuar Rectamente En situaciones Sociales Políticas Económicas En la vida Familiar Viviendo La fidelidad Buscando Siempre El bien Del hogar Y por eso El Salmo Nos lo recuerda ¿Quién será Grato a tus ojos Señor? ¿Quién? Y comienza A decir El hombre Que procede Honradamente Y obra Con justicia ¿Quién de nosotros Es honrado? ¿Quién de nosotros Busca la justicia? Y lo vamos a dejar Siempre como pregunta Que es sincero En sus palabras Que con su lengua A nadie Desprestigia Porque podríamos Queridos hermanos Decir que somos Unos fieles Devotos Del Señor Pero con esta lengua A saber A cuantos Hemos hecho Pedazos Bien lo dice El apóstol Santiago Que es un miembro Muy pequeño Pero que difícil Es domarlo Y a veces No nos damos cuenta Que tenemos Una lengua lapidaria Que destruye Pero sigamos Que no hace mal Al prójimo O sea Que al menos Trata De No devolver Mal por mal Que busca siempre El bien Del otro Que no difama Al vecino No vamos A ponernos Aquí a hablar De los contubernios Que pasan En las comunidades Los vecinos Ahí en el pasaje Quien no ve Con desprecio Al malvado Ojo con esto Porque Lo Lo natural Es que Al que Hace el mal Todo mundo Lo desprecie Pero ¿Dónde queda La caridad Cristiana? Podrán acusarnos De que La caridad Es debilidad Sin embargo Sin embargo Para nosotros Los cristianos Es el mandamiento Nuevo El del amor Amar a tu prójimo Como a ti mismo Y todos Aquellos Que el Señor Ha puesto a nuestro lado Nos hagan el bien O nos hagan el mal Son nuestro prójimo Y tenemos que Aprender a amar Tenemos que Aprender a Perdonar El que honra Y teme Al altísimo Aquel que sabe Que solo no puede Y que delante Del Señor Es de donde Sacará la fortaleza Porque teme Al Señor Su Dios Pero lo honra Y busca Agradarle Todo lo que puede Es cierto Que como dice San Pablo Se nota Ese antagonismo Entre La carne Y el espíritu Y a veces Nuestros deseos Nuestras pasiones Nos piden Otra cosa Pero nuestro Espíritu Es animoso Y por eso No hemos de Desfallecer Cuando notamos La precariedad De nuestras Debilidades Cuando nos damos Cuenta que somos Capaces de hacer Las peores Perdón que lo diga Así pero Burradas Sin embargo El Señor Está siempre Esperándonos A ti Y a mí Y porque Tenemos ese Temor Ese santo Temor Sabemos Acogernos A su misericordia Y le pedimos Que nos ayude Las veces Que haga falta Pero siempre Lo buscamos El que no Presta Dinero Ganando Intereses Como usurero Y que sabe Realmente Ayudar A su prójimo En las necesidades Que tiene Que no se hace Oídos sordos Aquel Que le pide Prestado Recuerdo Recuerdo Había una Una hermana Que decía Una vez Ay Decía Yo no sé Si prestarle O no prestarle Pero Voy a abrir La Biblia A ver Que dice La palabra De Dios La abre Con el dedo Y dice No preste dinero Aquel que sabes Que no te lo va A devolver Palabra de Dios No le prestó Claro Si vamos Con ese Sentido A nadie Le vamos A prestar Cuando uno Presta Decía un hermano También Hay que darlo Por regalado Pero Uno tiene Que aprender A vivir La caridad Porque a veces Nos afanamos Nos afanamos Por ver Que crezca El número Y de que Te sirve Cuando te mueras Otro lo va A disfrutar Quien no Acepta Soborno Lastimosamente Hemos estado En un ir Y venir Con tal Aquí en Buen Salvadoreño Dándole la mordida A alguien ¿Verdad? Con tal De conseguir O también De recibir Beneficios Eso no es Grato A los ojos De Dios Y no se puede Dar Ni en la empresa Ni en los servicios Públicos Ni dentro De la iglesia Ni dentro De nada Porque es Una injusticia Ese es Agradable A los ojos Del Señor Aquel Que busca Vivir Plenamente Delante De Él Y viene Y viene Jesús Y aquellos Que están Preocupados Por puras Apariencias Y le dice No hace impuro Al hombre Lo que Entre en el Hombre Sino lo que Sale Y concretamente Del corazón Y bien Lo dice El proverbio Que hay Más cambiante Que el corazón Del hombre Que hay Más Cambiando Porque podemos Poner nuestros Afectos Queridos hermanos En cualquier Cosa En cualquier Ser Y se nos Puede olvidar Que lo importante Es tenerlo Puesto en el Señor Y Podemos Caer En el Error De creer Que estamos Buscando hacer La voluntad De Dios Pero hemos Estado Haciendo Nuestra Voluntad Viviendo Mediocremente Nuestra vida Cristiana Y el Señor Es claro Porque Del corazón Del hombre Salen Las malas Intenciones Salen También Las fornicaciones El robo El homicidio El adulterio La codicia La injusticia El fraude El desenfreno La envidia La difamación El orgullo La frivolidad Pero esto No nos lo recuerda El Señor Simplemente Porque Somos Caso Perdido No Sino Precisamente Porque podemos Cambiarlo Queridos hermanos Y podemos Volver al Señor Hoy Y hoy Nos da la oportunidad De arrepentirnos Y buscar Su misericordia Yo el primero De todos ¿No? Pobres pecadores El Señor Sabe De que barro Estamos hechos Y nos conoce Pero no nos trata Como merecen Nuestros pecados Sino con misericordia Y hemos Hemos de rectificar No acostumbrarnos A quedarnos Varados No Sino que con humildad Volver a comenzar Y pidamos Y pidamosle esta gracia Al Señor No conformarnos Con lo mínimo No quedarnos Únicamente Con las apariencias Y exterioridades Porque eso pasa Sino más bien Poniéndole al Señor Nuestro corazón Que a veces Está tan henchido De estas cosas Y como dice El Salmo Miserere El Señor Necesita Un corazón Quebrantado Y humillado Porque un corazón Quebrantado Y humillado El Señor No lo desprecia Y tú y yo Estamos aquí Necesitados Del Señor Y enfermos Pero necesitamos Que Él nos cure Y por eso Hemos venido Porque sabemos Que es misericordioso Y que puede ayudarnos A salir de todas Esas situaciones Que puede purificarnos Porque Él conoce El corazón Él lo escruta Y a Él No le podemos engañar Pidámosle Que purifique Este corazón malvado Este corazón De piedra Y le dé Un corazón De carne Un corazón Que sepa amar Un corazón Que sepa servir Un corazón Que esté atento A vivir La caridad Con aquel Que más lo necesita Un corazón Que se asemeje Al de Él Pidámosle hoy La intercesión A nuestra Madre Santísima Y pidámosle A ella Que es madre Que nos conoce Que a veces Nos alcahuetea Un poco Pero nos ayuda Ella Que interceda Por cada uno De nosotros Que así sea Profesamos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Roguemos A Dios Dador de todo Buen don Para que Sepamos Obedecer Siempre Sus leyes Con la actitud Libre de Cristo Y digamos Crea en mi Señor Un corazón nuevo Crea en mi Señor Un corazón nuevo Para que la Iglesia No se aferre A las tradiciones Y doctrinas humanas Sino que tenga La valentía De seguir la palabra Y el ejemplo De Jesús Oremos Crea en mi Señor Un corazón nuevo Por los dirigentes De todas las naciones De la tierra Y en especial Por los dirigentes De nuestro pueblo Para que sean conscientes De su responsabilidad Empeñándose En favorecer A los más débiles Oremos Crea en mi Señor Un corazón nuevo Por los que no conocen A Cristo Para que puedan descubrir La ley de Dios Inscrita en sus corazones Y encuentren Y encuentren salvación La palabra del Señor Para que aprendamos De Jesús Que el amor Es el corazón De la ley Y que el amor Verdadero Sabe cómo servir Oremos Crea en mi Señor Por un corazón nuevo Nuestros pies Una oración universal Que te queremos Que te queremos Ofrecer hoy Señor Para que nos puedas Perdonar Y así Y así Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Puedas cambiar Y así Con el vino Y con el pan Que tan nuevos Seamos para la humanidad Sabemos que es largo el camino Y no tenemos Y no tenemos que andar Cristo Llevarnos de tu mano Hoy Señor Para que no nos Volvamos atrás Y así Y así Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Puedas cambiar Y así Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Puedas cambiar Y así Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Puedas cambiar Y así Y así Con el vino Y con el pan Con el vino Y con el pan Cristo Nuevo Seamos Para la Humanidad Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la danza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta ofrenda Sagrada Señor Nos traiga siempre Tu bendición salvadora Para que dé fruto En nosotros Lo que realiza El misterio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Dios nos libró De la muerte eterna Y resucitando De entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar Que el himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias Se bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Su amistad Para que Que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Oscar Ardulfo Romero Los beatos Rotilio Cosme Manuel y Nelson Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo José Luis Y su obispo Auxiliar Oscar Al orden Episcopal A los Premíteros Y diáconos Y a todo El pueblo Redimido Por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Amén 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 A nacer tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Remándanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mar, del mar, del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú es el poder, y la gloria por siempre, Señora. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh, cortero, que del mundo limpies toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, cortero, que del mundo limpies toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, cortero, que del mundo limpies toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser, pero como hoy no lo puedo hacer. Ven a mi vida al menos en forma espiritual, como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma. Por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. En ti, Señor, encontré la respuesta a mis dudas. Diste consuelo a mis angustias y aleguése en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad. Y aunque a veces tuve que llorar, tú no sabes, nunca te dejé de amar. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho conmigo. Solo te ofrezco mi vida entera, de todo eres dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor para seguir. Me diste una razón de vivir. Y me mostraste el camino para encontrar la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo verte en mis hermanos. Porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho conmigo. Solo te ofrezco mi vida entera, de todo eres dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor para seguir. Me diste una razón de vivir. Y me mostraste el camino para encontrar la verdad. Gracias, Señor. Me has dado tanto en verdad, que nada te puedo ofrecer. Solo te ofrezco en mi canto, lo que siente mi ser. Y que me empuja a decir, y que me obliga a gritar. Que yo te amo. Que yo te amo. Que yo te amo. Jesús nos da su pan. Jesús nos da su pan. Jesús nos da su pan. El pan que nos devuelve la alegría. El pan que resucita de verdad. Jesús nos da su pan. Si no nos quedan ganas de vivir. Y no tenemos fuerzas para amar. Si tristeza nos queda el corazón. Y no vemos razón para luchar. Jesús nos da su pan. Jesús nos da su pan. El pan que nos devuelve la alegría. El pan que resucita de verdad. Si somos incapaces de sentir. El gozo de servir a los demás. Si no nos decidimos a querer. Y todo a nuestro lado sigue igual. Jesús nos da su pan. Jesús nos da su pan. El pan que nos devuelve la alegría. El pan que resucita de verdad. Enseñanos a dar sin recibir. Que tú fuiste el primero en regalar. Ayúdanos a amar sin exigir. Hacer un mundo nuevo de verdad. Jesús nos da su pan. Jesús nos da su pan. El pan que nos devuelve la alegría. El pan que resucita de verdad. Jesús nos da su pan. Oremos. Saciados con el pan del cielo. Te pedimos Señor. Que el amor con que nos alimentas. Fortalezca nuestros corazones. Y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre En el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Feliz domingo a todos Contigo voy virgen pura Y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparado Mi alma volverá segura Dulce madre no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Radio Sensación Presentó la Santa Misa Señor te damos gracias En este caminar Señor te damos gracias Por toda tu bondad Después de haber escuchado la palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo de su amor Y de la solidaridad en el día a día Que Dios y la Virgen guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida